Cuando se ha visto un rapán buscando pescado Cuando se ha visto una gata comiendo queso Cuando se ha visto una gata comiendo queso ¿Qué es eso? La gata del segundo piso se enamoró Quiso enredar en el hechizo su corazón Logrando ser correspondida con un amor apasionado Que muchas veces escondidas vaciaron de la mano La gata del segundo piso guardando toda discreción Se lo contó toda una amiga saliendo del elevador Todo te va a quedar muy bien pero no corras Seguro ni puedes confiar, soy tu vecina la codorra Brindaremos con tres toneles porque muy pronto se casarán La gata del segundo piso y el ratoncito Pérez Brindaremos con tres toneles porque muy pronto se casarán La gata del segundo piso y el ratoncito Pérez Cuando se ha visto un rapán buscando pescado Cuando se ha visto una gata comiendo queso La vida te da sorpresas cuando manda el corazón Yo se ha visto una gata en salla y ratón con pantalón Cuando se ha visto una gata buscándome pescado Y caminando de la hora Cuando se ha visto una gata comiendo queso El amor a primera vista se desató caballero Una gata industrialista y un ratoncito santiagrero Cuando se ha visto una gata buscando pescado Y caminando de la hora Cuando se ha visto una gata comiendo queso La noche aprendí a quedarme solo sin ti Me da tristeza contemplarte triste y sola Cuando se ha visto una gata buscando pescado Y caminando de la hora Cuando se ha visto una gata comiendo queso ¿Qué es eso? Cuando se ha visto una gata comiendo queso 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 Menea la colita Meneala Meneala de lao Y tu eras Toma el bisu, bisu Salsera Toma el miau, miau, miau Meneala Menea la colita De aquí pa allá Meneala de lao Y ya ya pa cada Toma el bisu, bisu Ay, yo Toma el miau, 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 miau Azotate en la gata con la gata comiendo queso La mosita con la mama en la cabecita, mamita. A la gata le gusta el queso y al ratoncito el pescado. A la gata le gusta el queso y al ratoncito el pescado. Misa, misa, misa. Dale Rubio que te toca. Música Si ella viene sola Música Detrás de la noche y de más lugar Música Mi gatita ven pa' acá Música Yo te quiero para mi na' más Música Y mano pa' arriba la gana entera Música Y que se forme la osadera Música Música Guarachato viene Misu, misu, miau, miau Y Guarachato se va Misu, misu, miau, miau La gana del segundo piso Misu, misu, miau, miau Cuando la veo es un hechizo Misu, misu, miau, miau Ay yo no sé lo que tiene ella Misu, misu, miau, miau Misu, misu, miau, miau Te espero de madrugá Misu, misu, miau, miau Pa' darte lo que te toca mamá Misu, misu, miau, miau Fin de encuentro Fin de encuentro Me la lleve Chirrín, chirrán Música 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 Música